De regreso para informarle a usted lo que está sucediendo lo último y nos vamos directamente a nuestros aliados virtuales en las distintas cuentas de Twitter donde nosotros por supuesto hacemos este recorrido con la información que se está generando desde distintos puntos y según se da a conocer que en algunos puntos en algunos sectores del país se estará dando mantenimiento al sistema eléctrico. El INDE de Guatemala está dando este aviso, este aviso importante para que usted por favor tome nota de ello. Aviso, informamos que se llevará a cabo una suspensión eléctrica por mantenimiento en las siguientes áreas para que usted lo tome en cuenta. En las siguientes áreas se estará pues trabajando, se estará teniendo pues mantenimiento, se le estará dando el mismo. Aquí tenemos los puntos, por favor tome usted nota, en los sectores son la suspensión de energía eléctrica será en el área de Baja Verapaz, los municipios de Salamá, Rabinal, Cubulco, San Jerónimo, San Miguel Chicaj y Santa Cruz, El Chal. Para que usted lo tome en cuenta la suspensión de energía eléctrica será por mantenimiento, el INDE indica que afectará pues algunos departamentos. Aquí estamos viendo que será mañana jueves, te voy a decir jueves 3 de mayo, de 7 de la mañana a 3 a 5 de la tarde. Aquí tenemos los datos para que usted lo tome en cuenta nuestros amigos que nos ven en el departamento de Baja Verapaz, por favor anótenlo. Se menciona en el tweet que serán varios departamentos. Ahora vamos con otro departamento que también se verá afectado. La suspensión de energía eléctrica será en el departamento también de Retaluleu. Amigos de REU, por favor tomen en cuenta que será en el municipio de Retaluleu. Las aldeas El Palmar, El Palmar 1 y El Palmar 2, Chiquirines y Valle Lirio serán afectadas. Estas áreas, estas zonas, estamos hablando del municipio de Retaluleu, La Cabecera. Las aldeas El Palmar 1, El Palmar 2, Chiquirines y Valle Lirio estarán siendo afectadas precisamente con la suspensión de energía eléctrica. Debemos mencionar que es por el mantenimiento del sistema jueves 3 de mayo de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Aquí es una hora que varía porque en el otro era hasta las 5 de la tarde. Ahora nos vamos a otro departamento el cual también tendrá suspensión de energía eléctrica mañana. Mañana estamos hablando que será mañana 3 de mayo para que usted lo tome en cuenta. Estamos hablando de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Los municipios de San Marcos serán Ayutla, Ocos, Pajapita, El Tumbador, incluyendo la aduana de Tecún Humán. Esto hay que tomarlo en cuenta. Municipio de Nuevo Progreso, El Casco Urbano y las albeas de Laguín, Palín, Sector Los Ramos, La Muralla, El Plan de la Gloria, El Sombrerito Alto y El Sombrerito Bajo, Buenavista, Catarina, Aldeas El Sitio y Santa María Meléndez. Para que usted lo tome en cuenta en el municipio, en los distintos municipios y aldeas de San Marcos. Será desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Para que usted lo apunte a Ayutla, Ocos, Pajapita, El Tumbador, incluyendo la aduana de Tecún Humán, que es el paso, la movilización, la conexión con el área de México, el municipio de Nuevo Progreso, El Casco Urbano y las aldeas de Latín, Palín, El Sector de Los Ramos, La Muralla, Plan de la Gloria, Sombrerito Alto y Bajo, Buenavista, Catarina, Aldeas El Sitio y Santa María Meléndez. Para que usted, por favor, lo tome en cuenta, amigo del departamento de San Marcos, Retaluleu y también Baja Verapaz. Estos serán los sectores que estarán siendo afectados. A partir de las 8 de la mañana se suspenderá el servicio de energía eléctrica.